Instrucciones de grabación chamuchada antes que metas la gamba hasta el cuadril. Si nos manda video, arreglate pipí cucú, iluminate bien la caripela, pero no tanto para que el video salga todo quemado, ¿viste? Que haya silencio en la habitación, hace callar a la gente, lo vecino, al perro, cualquier cosa que haga barullo. Apaga la tele y el ventilador o explípte. Tené listos los auriculares o audífono, ponételo en la sabiola, pero no los enchufé todavía. Poné a grabar la webcam. Aguantá hasta que suene el VIP. Ahí tenés el VIP. Después del VIP, enchufá los auriculares a la compu. Ahí voy a aparecer yo dirigiendo. Vas a escuchar la pista musical. Bancate hasta que te di la enterada y empecé a cantar siguiéndome lo gesto. ¿Entendiste? Bueno, ahora vamos en serio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.